En el episodio de hoy no solo disfrutaremos de la bicicleta, sino también del magnífico paisaje que nos ofreció la última edición de la Transalt Bike 2019. Una carrera de mountain bike por etapas que nos conducen desde Tux, un pueblo de la región de Szilertal, en Austria, hasta el lago italiano de Molveno. Como podéis ver en las imágenes, la carrera transcurre en buena parte a través de los Dolomitas, una cordillera que se extiende por cinco provincias y tres regiones del norte de Italia y que presentan verticales estructuras geológicas, con 18 picos por encima de los 3.000 metros, entre las que se abren valles majestuosos. En esta edición número 22 se vivieron momentos muy emocionantes y los 700 ciclistas, llegados desde 40 países, que se dieron cita, disfrutaron de lo más aparte de sufrir lo suyo. Y es que todos los bikers tuvieron que hacer frente a 560 kilómetros con 18.500 metros de desnivel positivo. Todo esto, como bien sabéis, fragmentado en siete etapas. El buen rollo de los participantes se hizo notar desde un primer momento. Todos ellos sabían a lo que venían, algunos a competir y otros a ponerse a prueba después de días de duros entrenos. Sin duda alguna, todos, desde el primero al último, pudieron disfrutar de espectaculares senderos para bicicletas de montaña. Un panorama maravilloso, pases impresionantes, hermosos escenarios. La primera de las etapas transcurrió desde el pueblo de Tux hasta Brixen, municipio italiano dentro de la provincia autónoma del Tirol. En esta puesta a punto, los riders tuvieron que ponerse a prueba, asumiendo 105 kilómetros con 3.200 de desnivel positivo. Esta es la primera vez que la Transalt Bike 2019 sale desde el pueblo de Tux, al pie del glaciar Hintertux. Esto fue posible porque la ruta del Tuxerjog al Schenthal se ha extendido como un nuevo sendero para bicicletas, que se abrió este mismo verano. El Tuxerjog es ahora un verdadero pase de bicicleta de montaña, un pasaje panorámico al pie de los glaciares de Lertal, con rampas ascendentes y curvas cerradas difíciles cuesta abajo. Después de eso, solo un tercio del largo viaje se ha completado. Fue en esta primera etapa donde realmente los corredores vivieron momentos muy duros. Las caras de algunos de ellos lo decían todo y hasta hubieron puntos de la etapa que los corredores se vieron obligados a cargar con su bicicleta a cuestas. Pero dentro del sufrimiento, había quien estaba preparado para sacar su mejor cara ante las cámaras. Se recorren unos pocos kilómetros relajados sobre el asfalto sobre el Paso Brenner. Luego, la ruta, salpicada de subidas cortas y empinadas en el bosque, conduce a Sterzing. La segunda mitad de la ruta planificada sigue la ruta del Tour Transalp 2017. La segunda etapa condujo desde Brixen a Sambigil, cubriendo 55 kilómetros y 2.400 metros de escalada con un primer ascenso largo de 1.400 metros a Creutzal. Buen tramo para averiguar cómo iban los corredores de fuerzas. En la tercera, cuarta y quinta etapa, los corredores hicieron 92 kilómetros con 3.414 metros de desnivel, 75 kilómetros con 2.640 metros de desnivel, 75 kilómetros con 2.640 metros de desnivel y 112 kilómetros con 2.990 metros de desnivel respectivamente. Estas etapas nos acercaban ya hacia la ciudad italiana de Trento, donde los ciclistas empezaron a disipar la meta final de la Transalp Bike 2019. Los riders partieron en la sexta etapa desde la localidad de Folgaria, un pequeño pueblo de la región de Trentino Alto Adigio de 3.100 habitantes. Los ciclistas circularon por las rutas históricas de la Guerra Mundial hasta llegar a Trento. Desde Folgaria a Trento, los corredores debían pedalear 58 kilómetros con 1.430 metros de desnivel, nada comparado con los días anteriores. Llegamos y partimos desde Trento. En esta séptima y última etapa, los participantes tuvieron que asumir casi 60 kilómetros con 2.360 de desnivel positivo. Haciendo esto, llegarían hasta Molveno, a los pies del lago que lleva este mismo nombre. Ya desde la salida mucha expectación. En esta etapa todo empezaba a pasar factura y algunos de los competidores tuvieron que arreglárselas para reparar su bicicleta durante el trayecto. Todo el esfuerzo, sufrimiento y cansancio desapareció en cruzar la meta. Los campeones en hombres, el equipo Centurión Baudet, lo celebraron como se merecía, en el podio de la misma manera que lo hicieron las mujeres, el equipo Sevamed Scott Maddels. Cabe decir que solo 45 de los 700 participantes de la Transalp de este año han sido mujeres, una de ellas, la ciclista de montaña de 31 años, Lakshmi Magar de Nepal. Regresando al final de etapa de la Transalp, hay que decir que no solo los profesionales saben celebrar sus logros por todo lo alto. Los aficionados de la mountain bike también posaron alegres ante las cámaras mostrando su medalla de finishers y los equipos mixtos, muchos de ellos formados por parejas sentimentales, no dudaron en añadir una muestra más de satisfacción. Todos ellos, aunque no pudieron subir al podio, lo que sí hicieron es relajar piernas y cuerpo tirándose al lago que tenían a su abasto, el lago de Molveno. Hasta algunos se atrevieron a tirarse con su compañera de viaje, la bicicleta, no hay mejor manera que celebrarlo. Si después de ver este reportaje te has decidido en participar en la Transalp 2020, tienes que saber que la próxima edición se celebrará del 4 al 11 de julio aproximadamente, así que ya puedes ir engrasando tu bicicleta de montaña y salir a pedalear si quieres ser finisher de esta gran prueba de mountain bike. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!